A este problema se suma el paro médico nacional anunciado para el día de mañana. Tenemos información en vivo respecto a este tema. Jennifer Cotto, adelante. Daniel, el Consejo Departamental de Salud sostuvo una reunión por más de dos horas y media para determinar los puntos y apoyar el paro nacional desde las cero horas de esta medianoche. El vicepresidente del Colegio Médico nos dará los detalles. Doctor, buenas noches. Buenas noches, así es. Bueno, se ha resuelto, primero, el rechazo de las acciones del sistema judicial que utiliza a jueces y fiscales para condenar a personas inocentes. Se declara paro de 24 horas para este día jueves 27 de septiembre del 2018 desde las cero horas en todo el sistema departamental de salud exigiendo la inmediata liberación del doctor Jerry Fernández. Segundo, se convoca a la asamblea de emergencia a realizarse este día jueves 27 horas 8 en el hospital San Juan de Dios, donde se determinarán algunas otras acciones a tomar. Tercero, los profesionales de la salud estamos de acuerdo con un seguro universal de salud que brinde las condiciones de planificación y sostenibilidad financiera que se construya con todos los actores del sistema nacional de salud de forma inclusiva y participativa, donde se debata la crisis de salud con planteamientos técnicos y científicos en beneficio de la población. Cuarto, se exige el respeto al funcionamiento de la seguridad social a corto plazo de acuerdo a las normas de vigencia ya establecidas. Quinto, retomar las mesas de trabajo interinstitucionales de la cumbre regional de salud de forma inmediata con el propósito de actualizar los datos y conclusiones para construir una contrapropuesta técnica científica donde se exija el 20% del presupuesto general de la Nación. Y por último, conformar de forma inmediata las comisiones técnicas interinstitucionales de supervisión para verificar el funcionamiento en cumplimiento a las condiciones en los hospitales y centros de salud. Doctor, entonces, ¿no está de más decir que el servicio de emergencia estará disponible para la población? Es así, se han reforzado todas las acciones y todo lo que viene a hacer el sector profesional de la atención de las emergencias de todos los hospitales para reforzar precisamente las necesidades de nuestra población. Si con esta medida de presión no tienen una respuesta por parte de las autoridades correspondientes como por ejemplo la liberación del doctor Jerry Fernández, ¿qué otras medidas asumirían? Vamos a hacer paros escalonados. Nuestra asamblea de mañana lo determinará qué otras movilizaciones realizaremos. Será el próximo paro de 48 horas que lo determinaremos el día y la fecha exacta con la asamblea que mañana realizaremos. Muchísimas gracias. Le decimos al doctor Wilfredo Banzuategui desde el Colegio Médico.